El equipo interdisciplinario de la comisaría de familia, la oficina de deporte, la oficina de cultura de la administración municipal, Juan Suárez, incluyente, emprendedor, sostenible y en paz, te invitamos a participar del concurso denominado Todos Sumamos, realizado en el marco de la estrategia de intervención para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en la población suareña, concordante con los planes de acción municipal, departamental y nacional. El concurso se realizará a partir del viernes 4 de junio y hasta el domingo 4 de julio. Podrás participar en las categorías de canto, teatro, recreación y deporte. Será un ejercicio en equipo del cual deberían participar todos los miembros de la familia, fortaleciendo los lazos afectivos, donde a través de las modalidades ya expuestas se dé un mensaje a la comunidad respecto a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. El equipo deberá enviar un video con una cámara de buena resolución de forma horizontal de duración máximo 3 minutos a las direcciones que aparecerán en pantalla. Los videos deberán enviarse a partir del 4 de junio hasta el domingo 4 de julio, donde se termina la convocatoria y empieza la fase de selección a partir del 6 de julio hasta el 9 de julio. El jurado calificará aspectos tales como el mensaje transmitido, el trabajo en equipo resaltando la unidad familiar, la resolución del video y también la ambientación del mismo. El jurado premiará el primer puesto de cada categoría. Todo ser humano tiene la necesidad de establecer vínculos afectivos con otras personas. Este es uno de los motivos por los cuales conforma una familia. Sin embargo, la familia durante años ha sufrido amenazas que han querido disolverla. Es por esto que desde comisaría de familia, la oficina de cultura y la oficina de deporte te invitamos a que unamos esfuerzos para trabajar en contra de esta amenaza. El deporte es base fundamental para el ser humano porque nos ayuda a evitar enfermedades y nos aleja del consumo de sustancias psicoactivas. Practícalo. Pero también vamos a fortalecer las actividades culturales y artísticas, que vamos a ganar autoestima, donde vamos a dar los niveles de ansiedad y agresividad, donde vamos a construir un mundo tiene nueve colores, que a través de los roles sociales vamos a construir nuestra cultura, nuestras tradiciones, lejos de la drogadición. A ti que escuchaste atentamente esta publicación, es tiempo de decir no a la drogadición.